Tenemos poder, en el nombre de Cristo, tenemos poder, tenemos poder, Señor. Tenemos poder, en el nombre de Cristo, tenemos poder, tenemos poder, tenemos poder, Señor. Espera, en el Evangelio, se la robe no queremos que igualmente nuestra familia se fuera de amor no queremos que nuestras iglesias espiritualmente no te separen de mi te quiero adorarte solo a ti oh vuelve Espíritu Santo oh vuelve y ven a mi vida a llenarme de ti si Dios no está con nosotros no decidimos a gente contra diferentes si Dios no está con nosotros con nosotros ponemos por ejemplo dice y espiritualmente Buddy que yo de ... y si Dios no está con nosotros tú si Dios no está con nosotros